hola buenas y bienvenidos a todos y todas bueno vamos a hacer una clase pero es que ya venimos aquí en el gimnasio el jueves de cross training en el cual vamos a trabajar diferentes partes del cuerpo va a ser un trabajo físico en el cual tenemos fuerza imposibilidad, potencia, cardio así que nada un trabajo de coordinación bueno, tendremos la música de fondo os remarcaré los tiempos de trabajo y un poquito más ya nos iremos viendo en alguna otra sesión tener a mano para hoy bueno, voy a siempre un poquito de agua y para hoy yo voy a cocer unas pesas en nuestro caso puedes coger unas botellas de agua de litro y medio sería ya perfecto ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer un trabajo de ocho tabatas en los cuales trabajaremos unos plazos de tiempo de 26 minutos de trabajo y este descanso en el cual luego tendremos minuto, minuto y medio entre cada tabata uno y otro que será un total de ocho tabatas ¿vale? los primeros serán un poquito más tranquilos para poner más en marcha del cuerpo pero aún así haremos unos ocho siete o ocho minutitos previamente o algo menos de puesta en marcha del cuerpo ¿vale? pues nada vamos a ir al ataque ¿de acuerdo? así que nada vamos a empezar con ello un poquito un poquito un poquito uno dos tres uno dos tres cuatro seis cambio uno dos tres uno dos tres cuatro dos tres 2, 3, 4, 5, 6, y abro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pasión de la manera, 1, 2, 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 1, 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 6 2 3 y 7 días hacia afuera 2 2 3 2 3 2 5 5 cambios 1 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 6 cambios de pierna 1 2 3 4 5 6 cambios, incorporamos, piernas, pulmita abiertas, fruto, 1 2 3 4 5 6 6 4 9 cambios, bajo lateral, un punto de flexión, vamos, 1 2 3 activando cuerpo, 4 5 6 6 6 8 9 cambios, voy cruzando el lado al lado del brazo, alaño un poquito, ordenamos, 2 3 4 5 6 6 6 8 9 cambios, mantengo un lado, 1 punto de bote, 2 3 4 5 6 7 8 9 cambios, 2 3 4 5 6 6 9 abajo, mantenido, 1 2 3 4 y 6 6 8 3 4 y 6 4 2 3 4 6 y 6 6 5 vamos, acá abajo, con espalda, con espalda, con su depresión, abrimos y el lado, no, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 9, dejo pie en la cunidad. Bien, trabajo, 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 un poquito, 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, va, de cambio, trabajo, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 30, 21, 20, 21, 20, 21, 22, 20, 21. Las piernas, cruzamos de lado a lado, y una, dos, uno, tres, uno, cuatro, uno, cinco, uno, seis, uno, siete, uno, aguanto ahí, dos, tres, cuatro, cinco y cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco y cambio adelante, uno, dos, tres, cuatro, cinco y cambio adelante, uno, dos, tres. Uno, tres, cuatro, vamos activando ya, hace marcha, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, ponemos de rodillas, activamos un poquito aquí el brazo, vamos cambiando, venga, codo, brazo, brazo, abdomen trabajando todo fuerte, que no sufra la espalda, y cambio hacia el otro lado, vamos, cuidado con el otro, uno, tres, dos, trabajo completo, simple, vamos activando, espalda, brazos, bíceps, tríceps, abre, flexión, escoltita, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, bien, muy bien, calentamos un poquito cadera, cadena, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio de pierna, lo mismo, venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, lleva la espalda, seis, ocho, tres, cambio, otra pierna arriba abajo un poquito, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, cambio de pierna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, vale, yo creo que ya lo tenemos más o menos, vale, para aquí y empezamos, vale, primero es el 7 que vamos a hacer, vale, empezamos a poner marcha al cuerpo, ok, vamos a empezar esto es ya pin ya, muy fácil, pero vamos a hacer una variante y lo vamos a cruzar delante, vale, empezaremos con eso, en este, vale, trabajamos aquí, pero en el siguiente vamos a trabajar cruzado, vale, luego en el siguiente otra vez aquí, de manera que hacemos 1 y 1, 1 y 1, así hasta 8, de acuerdo, abriendo y luego cruzando, ok, venga, vamos a empezar con ello, vamos a ver qué tal va esto, vale, preparados y ya vamos, venga, vamos, recordad que la intención es en las dos, en la penúltima y última, un flop y cada tabata nos cuesta un poquito acabar, vale, pero empezamos calentando, descanso 10 segundos, ahora fritamos, brazos y piernas, ya, ya, vamos, eso es, y los fiestas, vamos, vamos, listas unos segundos, dos, dos, uno, descansó, no son suaves, eh, vamos, de nuevo, adelante, ya, pin ya, vamos, Yo voy a ir jugando con el tema de la música A ver qué tal se oye Pero podéis anular el sonido Y poneros vuestra música Descanso Si tenéis vuestra música a mano Os vais a motivar más Además la podéis elegir Cruzamos, venga, va Vamos Trabajo muy simple Pero vamos cruzando bien delante Detrás, callando de pie Venga, vamos Recupero, vamos inhalando Muy bien Estamos en el ecuador, eh Vamos Abrimos Hop El primer octavo Nos quedan siete más Venga, vamos Tres segundos ya Muy bien Estos así más suaves Nos vienen muy bien Para poner en marcha todo el cuerpo ¿Vale? Empezar a preparar el cardio El corazón Vamos Empezamos Vamos 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 respirando Muy bien Vamos oxigenando siempre Trabajo activo Muy bien Más Siete tallistas Y mucha conciencia En cada uno de los ejercicios Así evitaremos lesión Venga Último jumping Y nos quedará Recordada otra variante Vamos Vamos, vamos Tres segundos Descanso Y nos queda Último Cruzado Aunque nos sintamos bien Vamos siempre inhalando Y exhalando Poco consciente Vamos Vamos Último Último ciclo Descanso Venga, vamos Casi lo tenemos ya Descanso Ahora recuperamos Tenemos un minutito De descanso Ahora Muy bien Vale Si lo hacéis No os paséis Al beber Porque si no Luego lo vamos a cruzar Durante el siguiente ejercicio Entonces Os recuperáis Este minuto Un minuto y medio Os explico el siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Yo lo llamo Real stop Añadido con puños Vale Tenemos la variante Como si estuviéramos corriendo Pero en cada tres Hacemos un stop Y para Trabajar un poquito más El cuerpo A continuación Le añadimos brazos De manera Lo hago primero frontal Hago Empiezo Un, dos, tres Un, dos, tres Voy pagando cada tres Vale Piedra contraria Pero con brazo cambiado Un, dos, tres Un, dos, tres De acuerdo Este será El siguiente Tabata Ok Venga Vamos recuperando Treinta segundos más Muy bien Ir adaptando los ejercicios También a nuestras necesidades A nuestra capacidad de aguante Tanto de cambio Tanto de cambio Como de fuerza y potencia Vale Y también a vuestra limitación Y no limitación del cuerpo Podéis también subir la intensidad Del ejercicio Vale Añadiendo pesos O no Pero siempre con mucho cuidado Acordaros que me podéis preguntar Cualquier cosa Una duda Por si queréis mejorar El ejercicio O subir o bajar la intensidad Vale Muy bien Este por ejemplo Si nos cuesta mucho El tema de brazos Y nos agota más Pues simplemente sigo con piernas Vamos a intentar Que la pierna quede Perpendicular A nuestro cuerpo Vale Que nos cansa mucho De las últimas Intento aguantar Si no Pues las trabajo un poco más Más bajitas ¿Vale? Venga Vamos a acararlo ya Venga Vamos en nada ya ¿Eh? Me pongo un diagonal Creo que me veréis bien Vamos ya Un, dos, tres Eso Da igual la colocación de brazos Ese es el movimiento Ese La que se para Siempre arriba ¿Eh? Ese Chaco Quiero ver siempre Como paramos Siempre Como paramos Descanso Muy bien Obligados a apretar el abdomen Cuando subimos la pierna Si integramos más musculatura A un lado Vamos Muy bien Si queremos más intensidad Podemos coger alguna pesa O alguna cosita Por ejemplo La misma botella Que nosotros al huevo Para darle más exigencia al ejercicio Vamos Descanso Muy bien Vamos Y venga Ritmo continuo Vamos Aguanta Va Vamos 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 Dos No más Descanso Descanso Más Dos Dos Uno Aguanta Venga Aguanta Eso es Venga Y luego vamos a hacer energía de brazos Descanso 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 Y hace un millón Vamos Estamos en el cuadro Vamos Venga 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 Última Descanso Otro lado Venga Venga Ahora dos Y nuevo Venga 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 Siempre puedo aguantar Siempre Vamos Esa capacidad Esa capacidad Esa capacidad Venga Venga Una más Descanso Más Venga Venga Ya casi estamos Vamos Y ya Venga Vamos Vamos Esto es lo que nos gustaba No estamos ahí Vamos Aprende el abdomen Descanso Venga Estamos Perfección último Y ahora Venga Venga Come on Aguantamos intensidad Somos técnicos Elegantes Trabajando Vamos Descanso Y ahí tenemos Muy bien Minuto Minuto y medio Si no me equivoco Estamos Correcto Session Me equivoco Primero Minuto y medio Descansa Vamos Las cargas que me la necesitáis Muy bien Muy bien Siguiente ejercicio Lo voy explicando Si tenéis pesas Mejor De acuerdo Lo podemos controlar Más fácil de manejar El aparato En este caso Lo vamos a hacer ahora Es un simulacro Como si tuviésemos Las cuerdas Que se utiliza En el trófito Que trabaja Con este movimiento Pero lo vamos a utilizar Con estas más cuerdas De acuerdo En mi caso Sube de tres kilos En casa Lo que encuentro más útil Puede ser Botellas Vale Por ejemplo Esta que es de un litro Pues ya se iba a tirar Sube de un kilo O las del litro y medio Que se pueden manipular Bien Si no Imaginación Con un contacto final Que genere resistencia Si pesa muy poquito Lo que puedes hacer Es alargar un poquito El tiempo de trabajo En vez de limitarlo A un lapso de tiempo De 20 segundos Podemos alargarlo a 30 Perfecto Vale Muy bien Ahora si estamos Bien Vamos entregarlo Acabo de desplazarlo A ver Nos pondremos con piernas Sedi flexionadas Piernas La cogemos Por el extremo En el utensilio Y Zagandeamos Arriba abajo Como si tuviéramos Una puerta Vale Tu idea No subáis hombros No mováis De la espalda Mantener posición fija Apretando abdomen Pecho Y espalda Vale Un poquito No tensión Pero así Fuerte de los músculos Que van a estar De forma activa Como pasiva En esta consciencia Sobre ellos Vale Así que vamos Preparados Miezo de lado Arriba abajo Sin aumento Abajo Abajo Tranquilo No hay prisa Nos va a generar Cierta fatiga Es lo que queremos Bien Abajo Tenemos que coger Un peso también Que sepamos Que podamos trabajar Un poco más peso Del que puedo trabajar Lo único que voy a hacer Es lesionarme Claro 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 Es que llevo Hacia adelante No abro todos Frontal Frontal Todos casi pegados En el cuerpo Venga Vamos Descanso Apreto 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 Robo me ayuda Va Suido Va Vamos Muy bien Venga 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 Muy bien Estamos bien Soltamos Venga Vamos soltamos las pantas, vamos, 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 venga, 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 3, 2, 1, descanso, vamos, vamos, venga, vamos, y arriba, vamos, vamos, aguanto, dos pegados, arriba, abajo, ruido, apretando abdomen, repartiendo el peso y la fuerza, descanso, muy bien, venga, nos quedan 2, casi lo tenemos, venga, arriba, abajo, vamos, 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 apretamos un poquito de intensidad, vale, venga, nos tiene que costar, si no, es que falta peso, fuerza, velocidad, ejercicio, vamos, vamos, descanso, nos queda 1, vamos, eh, vamos, a ello, va, venga, intensidad, vamos, venga, casi no tenemos la, venga, 10 segundos, vamos, confiamos en nuestro cuerpo, va, nuestra mente firme, descanso, muy bien, marcamos las pesitas, y lo tenemos, muy bien, buen trabajo, recuperamos un poquito, un minuto, minuto y medio, y vamos a por el siguiente, vale, os voy a explicar lo siguiente, vamos, tenemos burpee, vale, ahora, hemos trabajado brazos, lo sé, ha generado bastante fatiga, lo sé, se trata de eso, no tenemos que intentar hacer más trabajo del que puedo, si solo pude dar para hacer 5 barpees, en estos 20 segundos, genial, que me doy cuenta que pongo otra más, voy a ponerlo, que me fatigo mucho, uno menos, vale, pero sobre todo que sea técnico, vale, recordad, intentamos hacer la fricción con brazos pegados, nada de abrir todo, abajo, de alto, uno, control, vale, bajo, y fuerte, arriba, todos uno abierto, pegado, arriba, intento avanzar, saltar, de una, y arriba, que trabajen aquí cuando les guste, lo mismo de lado, vale, puedo bajar y hacerlo más simple, ¿de acuerdo? acuerdo, ahora, adaptar un poquito, que me cuesta mucho, estiro, vuelvo, vale, pero si puedo, te lanzo, salto y arriba, ¿vale? Mucha intensidad al elevarlos, venga, vamos, venga, 20 segundos, vamos, venga, 20 segundos, ahí yo, vamos, ya, oiga, vamos, eso, y arriba, descanso, muy bien, primero, andan a ser fáciles, comillas, vamos, venga, uno, dos, tres, vamos, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, me ha cabido ocho, vale, tres, también, está muy bien, vamos, 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 aguanto, dos, tres, muy bien, muy bien, tiramos, vamos, vamos, limpios, eh, que nos cueste un poquito más, vamos, 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 estamos siempre acabando la última, eh, llegado, total, tres, vamos, 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 Venga, vamos, vamos, aguanto, venga, cabe, cabe, ropa, vamos, ya en dos, vamos, venga, vamos, chicos, venga, va, una vez, vuelva, costilla, última, vamos, vamos, va, venga, 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 última, una, descanso, otro abajo, recuperamos, un minuto y medio, va, venga, venga, casi lo tenemos, vamos, llevamos medio hábito de trabajo, más y menos, muy bien, vamos a ir ahora, trabajo de abdomen, ¿de acuerdo?, perdón, de glúteo, principalmente, ¿vale?, todo lo colocaremos aquí así, haremos elevación, y aquí nos quedaremos, más arriba, y trabajaremos elevación de rodilla, ¿vale?, primer ciclo, estaba acá, una pierna entera, segundo, la otra, vamos a hacer nada, si queréis algo más de intensidad, vamos, cuatro seguidos, cuatro seguidos, para llegar a ese punto de fatiga, de tanto descanso y recuperación, ¿vale?, muy bien, muy bien, muy sencillo, ¿eh?, repito, paso aquí, talones, distancia de mis hombros, enebo caderas, peques arriba, solo me apoyo, la potencia de la espalda, ¿vale?, enebo manos, e intento no torcer el cuerpo, a mí que se me vayan, firme, rodilla arriba, ¿ok?, pierna semi-estirada, ya va bien, que notemos cómo trabaja el glúteo, sobre todo en la pierna contraria, vamos a ello, ¿ok?, y aquí vamos, arriba, al lado, bajo hasta que utilizo la otra rodilla, ¿eh?, venga, 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 aguanto, venga, venga, hasta que venimos de trabajar, los batis, la sentencia de batis, venga, venga, cambia pierna, venga, venga, vamos, vamos a hacer un movimiento ahí, lo controlo, los levantones, vamos, vamos, este alto, vamos a ello, se eleva, vamos, controlo el tubo, que esté fuerte, vamos, 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 vamos a ver, del lado, aquí también, y nada de tensión de espalda, eh, trabajo tranquilo, es mucho más analítico, más controlado, control sobre la biomecánica, el cuerpo, el tensar, vamos, vamos, estirando, luego, derechados, ahí estamos, venga, y en la serie, 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 de todos, este lado, vamos, vamos, venga, controlo ahí, controlo aquí, bravo, descalzo, descalzo, más, rondón, vamos, rodón,רים, todo al lado, vamos, venga, 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 vamos, descalzo, vamos aprieto con la intención como si quise subir a zona púbica vamos primo constante suplado Muy bien Nos quedan dos Te paro, te llevo, vamos Tres Venga Vamos Se me cuesta mucho llegar aquí, bajo un poquito, no pasa nada De acuerdo, es por tener una referencia Vamos Aires agitados Vamos Otra opción era poner aquí brazos Otra vez Se me cuesta Vamos Vamos a asistir un poquito con brazos Tanto fuerza De lo mejor ahora intentamos trabajar Vamos Venga, es el último Aprieto fuerte Vamos Más Muy bien Abajo Minuto y medio Y vamos con mountain clean Vamos bien Monten clean Escalador Este ejercicio es bastante callero Bien Y clica mucho todo el cuerpo Entonces Yo lo voy a hacer en el suelo hoy ¿Ok? Claro Posición tipo flexión ¿Vale? Para buscar Pero lo que hago es Desde aquí Trabajar rodillas al pecho ¿Vale? Si nos ponemos aquí nos vamos a hacer daño Mejor aquí No ejemplos todos Un poquito de flexión A cargar más Pero es menos agresivo ¿Vale? Y trabajo rodillas hacia arriba Cuanto más arriba El pecho Más trabajo Más intensidad El ejercicio Fatiga más ¿Vale? También más resultados Pero no busquemos Es el máximo Y nos cuesta mucho Otro Generado ¿Vale? Con satisfacción De la del ejercicio Tenemos que estar a gusto ¿Vale? Recordad Fatiga bastante Con igual Con los 8 ciclos Tomarlo con carne ¿Ok? Una opción en casa Es Que pongamos una silla ¿Vale? Reducimos La intensidad del ejercicio ¿Vale? Nos estoy cayendo Todo mi peso abajo ¿Vale? Y aquí ¿Vale? Trabajaré aquí Muchísimo más suave ¿Vale? Muy bien Otra opción Es aprovechar Superfície Con un poco de estabilidad Para Además Aumentar esa resistencia Y Un poquito de trabajo De balance ¿Vale? Con enseñamos Un poquito más trabajo Isométricos A la vez que trabajo Algo de cardio Intensidad ¿Vale? Vamos ¿Vale? ¿Vale? De esta forma sería muy interesante Si tenemos A una superficie ¿Vale? De este equipo ¿Vale? Además de tener estabilidad En toda la zona de brazo Hombro ¿Vale? Aguanta ahí Descanso ¿Vale? Y ya hemos visto Un sistema Distinto Voy a normal Suelo Vale Bien Que me permite Trabajar más intenso Porque no tengo Inestabilidad Vamos Va Venga Trabajo Cómodo Aguanto Muy bien Opa Cuidado Vamos Ya Va Podemos con lo que hermano La muñeca sufre Si no Aquí Vamos Venga Vamos Aguanto ¿Eh? Antámonos Quienes atrás Apsu Relazo Descanso Muy bien Vamos Tan Vamos Las rodillas Hacia delante ¿Eh? Vamos Vamos Venga Sí, señores Vamos Vamos Aguanto Ahí Venga Aguanto Descanso Muy bien Ecuador Vamos A la mitad Vamos Vamos Venga Aguantamos Ahí Intentad que no se muevan Troco Vamos Muy bien Raja Vamos Vamos Venga Ya Vamos Sí, señores Vamos Vamos Tica Vamos Venga Vamos Segundo Dos Venga Vamos Venga Venga ¡Aguanta ahí! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Casita! ¡Aguanto! ¡Queda uno! ¡Ultimo ciclo! ¡Venga! ¡Vamos, rellos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Tenemos! ¡Uf! ¡Venga! ¡Vaí, te siga! ¡Va! ¡Estoy subiendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Descanso! ¡Muy bien! ¡Uf! ¡Descanso, abuelo! ¡Minuto, minutia y medio! ¡Muy bien! ¡Siguiente ejercicio! ¡A ver! ¡Seguimos con un poquito de brazo! ¿De acuerdo? ¡Y lo vamos a trabajar a la vez abdomen! ¡Es muy parecida a la posición! ¡Y lo vamos a ir cruzando con la pierna a cada lado! ¡Vamos aquí! ¡Y voy a cruzar por debajo! ¡Vale! ¡A modo patada! ¡Sí! ¡Venada! ¡Vamos aquí! ¡Vale! ¡Distancia de mis hombros! ¡Ok! ¡Elevo! ¡Elevo! ¡Elevo el brazo de un lado! ¡Y la pierna contraria golpea por ese espacio! ¡Estoy arriba! ¡Elevo el brazo izquierdo! ¡Vale con pierna derecha! ¡Vale! ¡Elevo hacia arriba! ¡Ok! ¡Ago uno! ¡Golpeo! ¡Y ahora al otro lado! ¡Golpeo! ¡Vale! ¡No caos! ¡No caos! ¡No! ¡No paro! ¡Y ha sido cambio! ¡Vale! ¡Pam! 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 ¡Donde pego! ¡Donde pueda! ¡Que aquí! ¡Muy bien aquí! ¡Vale! ¡Está tarde de aguantar! ¡Trabajar el abdomen! ¡Ele que quiero arriba! ¡Es más intenso! ¡Vale! ¡A vuestra! ¡A vuestra posibilidad! ¡Que disfrutéis también el trabajo! ¡Vale! ¡Vale! ¡Veinte segundos! ¡Vale! 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 ¡Nos queda! ¡Este tábata y otro! ¡Ok! ¡Y estiraremos un poquito! ¡Así que nada! ¡No tenemos el jefe! ¡Vamos a ir abierto! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡No abrir muchas piernas detrás! ¡Cuanto más se avientan más fácil! ¡Incente trabajar distancia de hombros! ¡Descansa! ¡Vale! 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 ¡Que se quede ahí un momentito! ¡Eh! ¡Un impacto! ¡Vale! ¡Eso es! ¡Vaya con el paso! ¡Se lo va a poner! ¡Vale! ¡Eso es! muy bien vamos bien vamos ya vamos eso es ejercicio sencillo pero muy importante saber coordinar controlar todo el movimiento bueno, sencillo para que le salen a ver despierto descanso muy bien vamos este vamos ya no hay risa todo correcto controlo posición cuadrupedia y golpeo elevo, golpeo vamos mantener intensidad velocidad si te voy a ir moriendo por rato es más fácil hay que cambiar vamos deja muy bien muy bien vamos vamos tres 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 dos veiga que no pasa de palabra vamos 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 vamos, estirando más así tenso venga paso vamos 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 llega vamos muy bien vamos entrando eso es aprendo descanso cada una ya he hecho esto vamos ya vamos vamos yeah venga vamos descanso muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien todos minutos 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 y medio y vamos con el último para trabajar posición de tabla vale pero vamos rodilla a un lado y a otro es un poquito intenso también vale es decir me pongo diagonal vale colocamos aquí tabla algo de una forma triangular entre mis brazos y todos y aquí voy a trabajar elevando rodilla hacia los lados junto más o menos los pies elevo elevo vale ese cociendo un poquito el abdomen subo detengo unas décimas y vuelvo subo y vuelvo vale cambiándola de lado que quiera aumentar mucho la fatiga trabajo un lado luego el otro un lado y luego el otro vale mucho más callero si muy bien esto sería una variante del spider que es una flexión en la cual a la vez que bajo flexión subo rodilla vale flexión y subo rodilla lo abarcamos un poquito vale trabajamos tore los métricos aquí manteniendo uno vuelve uno vuelve que va preparados preparados elevado vamos 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 muy bien te dejo un puntito dos hacia abajo tres hacia abajo eso muy bien otro lado otro lado dos tres 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 vamos vamos cómo trabaja la musculatura vamos eso Último ejercicio es... Mostro. Da igual cuánto subamos. Hay que acercarlo. Descanso. Muy bien. Vamos. 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 Bien. Vamos. Los abdomen. Vamos. 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 Descansar. Trabajo. Trabajar arriba. A ver, me parece que tienes menos intenso así. Vamos, vamos. Lo paro. Aguante un poquito. Venga. Vamos. 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 Aguante. Y va. Vamos. Arriba. Venga. Nos quedan dos. Venga. Vamos. 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 Venga. Venga. Eso. Nos quedan uno. Dos. Venga. Aquí arriba. Vamos. Venga. Aprende un abdomen. Venga. Venga. Últimos. Vamos. Descanso. Muy bien. Muy bien, señoras y señores. No queremos. Vamos. Muy trabajo. Muy, muy bien hecho. Muy bien hecho, eh. No os paréis en seco. Estiraremos un poquito. A ver. Muy trabajo todo. Muy bien, de verdad. Vamos por rato. Estamos ahí con nuestra caña. Relajamos. Un poquito de limo, cariño. A ver. Eso es. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. Detenido. Cambio. De acuerdo. Venga, un Bien. Otro lado. Usarenses. � kunnen en seco. Un buen. Bien. muy bien, vamos hacia abajo, intentamos cortar suelo, bien rectas, vale, si llego bien, intento ir con codo, sin forzar, solo mantengo, vale, fijaos que no doblo la espalda, intento bajar recto, a medida de lo posible, cogemos un lado, cabeza, pierna, cambio, y a suelo, osteocardice, cambia el lado igual importante los estiramientos al acabar indicamos un poquito de bolquetas engarramos el cuerpo estiramos adelante una mano cada lado aguanto espalda recta cambia el lado igual en la recta, mano cada lado abajo eso es pierna estirada pongo tobillo en rodilla encima y flexión hacia el pecho aguanto ahí cambio lo mismo en la pierna tobillo a rodilla rodilla al pecho aguanto muy bien muy bien último lo tiras abajo intento coger y bajo un poco relajado flexión codos si no llego tiro de ropa sin problemas si no puedo coger cinturón la cuerda la cuella vale voy a entrar aquí para tirar pero si llego pues ya está bien muy bien vale pues ya estamos vale muchas gracias por todo nos vemos en el siguiente vídeo cuidaos y gracias por vernos chao y gracias por vernos y gracias por vernos y gracias por vernos